Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden el mundo mejor Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón Creo en la libertad y en mi corazón, en un sitio esperando por una flor La escena me pone nervioso aunque el show deba continuar, yo soy un profesional Entrego diversión, baradas de amor y mi corazón Pa 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 Cantemos al amor, pa 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 Gracias por ver el video.